Mujeres de Fe es un programa producido por Guadalupe Radio y conducido por cinco mujeres talentosas desde Guadalajara, México, quienes cada día tienen para ti un consejo para que seas una mujer luchadora, esforzada y amorosa. Cuando nosotras decidimos hacer un cambio en nuestra vida, cuando nosotros ya estamos hartas de cómo estamos viviendo o de lo que está sucediendo en nuestro alrededor, donde nos movemos, clamamos a Dios porque sabemos en el fondo de nuestro corazón que Él es el único que nos va a sacar adelante y es el único que nos va a mostrar el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues felicidades mujeres porque están en estos momentos aprendiendo para qué? Para tener una vida mejor y compartirla. Este es el fin de este programa y le agradezco mucho que esté aquí. Hoy, bueno, vamos teniendo una serie de programas acerca de los sacramentos. ¿Para qué son los sacramentos? Ya vimos los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la eucaristía y la confirmación. Estamos viendo ahorita en la semana pasada y hoy vamos a ver los sacramentos de curación o de sanación. O de sanidad. Estos sacramentos nos ayudan a estar libres de enfermedades. Y si la tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hoy vamos a ver el sacramento de la unción de enfermos. Y llegaron hoy las buenas noticias para todos los que están enfermos. No nada más del cuerpo, sino también del alma, porque a partir del alma se nos enferma el cuerpo. La semana pasada veíamos el sacramento de la reconciliación, un sacramento del perdón. Un sacramento donde volvemos a reconstituir, a integrar otra vez ese tejido, esa amistad con Dios, esa comunicación con Dios, esa gracia que Dios nos dio desde el bautismo. Nosotros, en este sacramento de la reconciliación, hacemos las paces con Dios, hacemos las paces con Cristo, hacemos las paces con nuestra comunidad, con nuestro alrededor. Pero hay algo bien importante, hacemos las paces con nosotras mismas. Y al estar en paz, nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, son diferentes, porque obtenemos esa gracia que solo Dios nos da. Jesús, a través de sus grandes y hermosos instrumentos como son los sacerdotes, ahí Él se hace presente en este sacramento de la reconciliación, como lo vimos la semana pasada. Donde es el mismo el que la perdona, es el mismo el que recoge esos pecados y los convierte en amor puro y en nuevo camino. Hoy, hoy vamos a ver un sacramento que es ahorita, en estos tiempos, básico. El sacramento de la unción de enfermos. Y estas son las buenas noticias. Vamos nosotras, mujeres de fe, hoy, si usted tiene un familiar enfermo, si usted misma está enferma, no nada más del cuerpo, sino del alma, tiene una depresión, ya no le encontró sentido a su vida, ya de tanto que hace o de tanto que quiere hacer, perdió el camino, perdió el rumbo. Y es totalmente normal que nos pase esto, y más a las mujeres, porque mujer de fe, bueno, al estar, al ser ya una mujer de fe y al estar llena de Jesús, al estar llena del Espíritu Santo, pues imagínese la fuerza que traemos. Si de por sí ya la traemos, ahora imagínese. Hoy, hoy vamos a ver este sacramento, la unción de enfermos. No nada más se cura el alma, no nada más se cura el cuerpo, se cura el alma y se cura todo a nuestro alrededor. Hay salud, hay paz, hay vida y hay ganas de seguir adelante. Y en el sentido de que ya sea hora que Dios nos recoja, entonces imagínese la paz, la lucha antes de irnos a la vida eterna, antes de irnos con Él, será más ligera. Hoy, mujeres de fe, vamos a unirnos todas en oración, porque así debemos de comenzar todo lo que hacemos, en oración, clamando a nuestro Señor por nuestros enfermos y por nosotras mismas, por enfermedades del cuerpo y del alma. Y vamos a comenzar invocando al Señor, primero invocando al Espíritu Santo. Una enseñanza básica es la oración y todo lo que inicia, lo inicia en oración. Primero pidiendo al Espíritu Santo y después agradeciendo y clamando al Señor. Vamos a ponernos en presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Espíritu de amor, ven e ilumina nuestro corazón. Abre, Espíritu Santo, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro ser. Lo ponemos a tu disposición, Señor, para que tu Espíritu Santo, que todo lo mueves, que todo lo avivas, que todo lo encaminas, todo lo que somos, seamos instrumentos seguros para lo que el Señor quiere dar a los demás. Abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu mensaje. Gracias, Espíritu Santo, humildemente te pedimos que vengas y nos ilumines. Amén. Vamos a hacer ahora una oración por todos los enfermos. Si es usted, si es un amigo, si es un pariente, un familiar y por las gentes que no conocemos y que viven solas y enfermas. Imagínense nada más esa situación. Una situación complicada, pero que es poderoso que Jesús nos enseñó y nos trajo, que es la oración de intercesión. Y en estos momentos, todas las que estamos ahorita aquí en este programa y también los varones que nos ven, todas las mujeres, nos unimos en oración por todas estas personas, en especial por las que están solas, por las que no tienen los recursos para sanarse y por todos nuestros familiares. Y por todos nuestros familiares, amigos y por nosotras mismas. Amado Padre Celestial, en tu presencia postro mi vida, clamando la luz de tu Santo Espíritu. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mí y en especial por aquellos que puedan haber contribuido para que esta enfermedad se desarrollara en mi cuerpo. En tu Santo Nombre decido perdonar a todas las personas que me han hecho daño en mi vida y los declaro libres y bendecidas en el nombre de Jesús. De manera especial, también te pido que perdones cualquier pecado intergeneracional que esté influyendo en mi salud o en la salud de mis siguientes generaciones. En tus benditas manos coloco cada parte de mi cuerpo para que tú la restaures. Coloco cada órgano para que recupere el funcionamiento establecido en tu perfecto orden y cada célula para que recupere el orden divino. Te pido en el nombre de Jesús que pases tu bendita mano por mi espíritu y mi cuerpo y les des la sanidad necesaria para llevar mi vida hasta el día en que tú determines que debo presentarme ante tu trono celestial. Te entrego mi sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, neural, óseo, linfático, renal, todos mis tejidos blandos y duros, mis ojos, mis oídos, mis tendones, mis músculos, mi piel, ligamentos y coyunturas y todo lo declaro de Cristo y para Cristo. Reprendo todo espíritu de enfermedad adquirida o puesta sobre mi vida. Me declaro sano y salvo en el nombre de Jesús y recibo la salud y la bendición para mí y para todos los míos. Amén. Para continuar aprendiendo de este programa, descarga nuestra aplicación de Guadalupe Radio sin costo, registra tus datos de manera sencilla y continúa creciendo con nuestros contenidos para ser una mujer de fe.